Muy bien contarles de que hemos cometido el proyecto de construir nuestro instituto. Hasta el día de hoy pues con la ayuda del COCODE, quienes han tomado la batuta para llevar ese proyecto, pues se han realizado la construcción de tres aulas. Ahí ya se construyeron también los sanitarios, también el escenario y el muro de enfrente también. Se colocó un timbre de cositas muy de notar y que hemos hecho con el esfuerzo, por supuesto, con la ayuda de la comunidad de Nueva Esperanza y la ayuda de la gente de Estados Unidos también, que ha colaborado mucho, gente de la comunidad que está trabajando allá y que ha enviado sus ayudas. Falta bastante por hacer. Ya tenemos, les contaba que tenemos tres aulas construidas, techadas, ya una con piso cerámico. Y ahorita que nos disponemos en esta semana a comprar más piso cerámico para colocárselo a las dos aulas que faltan. ¿Cómo surgió este proyecto? Incluso tenía nombre el proyecto. Sí, surgió con la dirección de la señora Yacenia Martínez. Entonces, iniciamos un proyecto llamado Juntos con un Sueño, con los estudiantes de telesecundaria. Empezamos a reunir capital, a hacer boteos, a hacer algunas actividades internas, incluso hasta proyectar algunas películas y todo eso para conseguir la plata. Y luego el siguiente año se logró tener la ayuda del COCODE para poder proseguir y quienes nos han ayudado en este proyecto. ¿Han buscado ayuda estatal o ustedes iniciaron así al ver cómo cuesta? De hecho, iniciamos en la ayuda de ninguna institución y tampoco de ningún político, ¿verdad? Pero conforme se dieron las cosas, pues ellos también creo que se dieron cuenta de que estábamos trabajando solos y eso como que asusta a las personas que hacen política, ¿verdad? Llegaron y sí han ayudado, en algunos casos han ayudado a algunas personas, ¿verdad? No les digo los nombres porque no estoy enterado exactamente de quiénes han dado ni cuánto han aportado, pero sí han aportado, pero el mayor trabajo sí ha sido de la comunidad. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta, tenemos planificado una cocina, hace falta la dirección, hace falta un polideportivo también que está planificado para realizarlo y el muro pelimetral en la zona sur.